Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo de la oficina de pronósticos alertas del IDEAM. Les contamos que en las últimas horas gran parte del territorio nacional ha presentado condiciones de cielo parcialmente cubierto y predominio de tiempo seco. Sin embargo, se ha visto intensificación de algunas lluvias en sectores del sur de Bolívar y hacia el oriente del territorio nacional. Empieza la activación de las lluvias en Vichada y también en sectores de Guainía, Vaupés y Amazonas. Estas hasta el momento han sido de carácter ligero. El pronóstico para la ciudad de Bogotá y La Sabana nos muestra que en horas de la noche prevalecerán las condiciones de cielo parcialmente cubiertos. Se espera que ya al finalizar la noche y durante algunas horas de la madrugada se presenten lluvias de carácter ligero en sectores del oriente y norte de la ciudad y en amplios sectores de La Sabana. A nivel nacional durante la noche se espera incremento de la nubosidad. Esto nos dejará lluvias en amplios sectores de la región Caribe. Estas serán de carácter ligero, específicamente en los departamentos de Sucre, también en Cesar, hacia el sur de Bolívar y Córdoba. Para la región pacífica las lluvias más intensas se presentarán hacia el norte del Chocó, en el resto de la región prevalecerán las condiciones de cielo cubierto y lluvias de menor intensidad. En la región andina se presentarán algunas lluvias en sectores de Antioquia y Elje Cafetero, las más intensas. Para los Santanderes y el norte de Cundinamarca, además hacia sectores del sur de Tolima, se presentarán lluvias de carácter ligero. Para la región Orinoquia las lluvias se concentrarán hacia el oriente de la región, las más intensas. Y hacia el pie de Monte se esperan lluvias de carácter ligero. Hacia el sur del territorio nacional se espera que las lluvias predominen en sectores de Amazonas, Vaupés, Guainía, en sectores de Guaviare y hacia el pie de Monte, donde serán de carácter ligero. Las alertas que continúan vigentes para este momento son las siguientes. En alerta roja, por niveles altos en los ríos Meta, Guaviare e Inírida, por viento y oleaje en el mar Caribe, por niveles muy altos de los ríos en los departamentos de Boyacá, Casanare y norte de Santander, por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente en las regiones Andina, Amazónica y Orinoquia, por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe, Andina y Pacífica, en alerta naranja por incremento de los niveles del embalse de Betania, por inundaciones en la cuenca alta del río Bogotá, por niveles altos en el río Arauca, por niveles altos del río Amazonas, afectando zonas ribereñas bajas del municipio de Leticia. Recuerde que para mayor información usted puede ingresar a la página de internet www.ideam.gov.gov o comunicarse al teléfono que aparece en pantalla con el meteorólogo de turno las 24 horas del día. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.